muy buenas a todos y bienvenidos a este canal donde te explicamos cómo son y funcionan los dispositivos de la vida cotidiana de una manera fácil y amena hoy les traigo algo bien sencillo se trata del hervidor inteligente de xiaomi y si se puede hervir el agua de forma inteligente se lo explico de inmediato comencemos a primera vista es un hervidor común y corriente con unas dimensiones de 204 x 145 x 235 milímetros y un peso de 1,3 kilogramos la base de carga tiene unas pequeñas patas de goma que se adhieren firmemente a la superficie y una cavidad donde se puede enrollar el cable de la alimentación la capacidad máxima de este dispositivo es de 1,5 litros el proceso de instalación es muy sencillo primeramente debemos descargar la aplicación de xiaomi y pinchar en su icono acto y seguido pinchamos en el signo de más en la esquina superior derecha de la app la aplicación rastrea así el entorno y encuentra nuestro hervidor lo seleccionamos y pasamos al paso siguiente donde debemos accionar en el hervidor el botón de warm para emparejar así nuestro dispositivo con el móvil en el siguiente paso escogemos la habitación donde se ubicará en este caso en la cocina y en el siguiente bautizamos nuestro dispositivo con un nombre chulo a mí me basta con el nombre de hervidor que sólo tengo uno y no hay por qué complicarse la vida y ya está aquí también podemos compartir el hervidor con otros miembros de la familia que se conecten a la misma red ya instalado podemos ver en la parte superior de la aplicación la temperatura a que se encuentra el agua dentro del hervidor más abajo tenemos cuatro modos de regulación de esta temperatura uno para hervir el agua el segundo para infusiones y el tercero por defecto para sopas instantánea o papilla pero esto lo podemos cambiar y ajustar a nuestras necesidades por ejemplo es muy útil cambiarlo para acceder de forma rápida a agua a temperatura para fórmulas de leche para bebés de este modo y con ayuda de esta función de mantener la temperatura del agua por un máximo de 12 horas se puede preparar dicha fórmula a cualquier hora del día de una manera inmediata y una perfecta temperatura y en el modo personalizado como su nombre le indica podemos escoger a qué temperatura queremos que el agua se caliente sólo nos resta decir que el precio de este hervidor inteligente de xiaomi es de 35,53 euros se puede adquirir ahora mismo en aliexpress y te dejo el enlace en la descripción y bien así hemos llegado al final de este vídeo qué tal si mientras me hago un té me regalas un me gusta te suscribes y activas la campanita para que no te pierdas mi próximo vídeo hasta pronto un abrazo y 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